Pues se nos fue Raquel No sé vaquero que tú sentiste Es una posición bien difícil No es bueno estar en esa situación Todos somos importantes acá Si están aún ahí Básicamente no pueden apoyar a nuestras mujeres Comenzando la semana número 6 La villa no viene sol El equipo que gane Va a disfrutar De una fiesta de Halloween En el hexaval ¡Familia Hexatron! Primera carrera del día En el nuevo circuito de mar y tierra ¡Bien! ¡Sigue! ¡Iguales! ¡Venga Jory! ¡Venga! El equipo ganador va a disfrutar De una fiesta de Halloween Buena batalla El equipo perdedor irá al campamento Pero con un castigo Por 24 horas ¡Vamos a tener un gran final! ¡A mí vamos! ¡No! 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 Algo le pasó a Claudia Que la va a ayudar También Emanuel Jaques ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina